Tolerancia dirá el niño nuevo al mundo, entendimiento y amor agregará, el mundo caduco escuchante obedecerá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo largo de la historia de la humanidad, los mensajes divinos a menudo están envueltos en el misterio. Los profetas, los mesías o cualquier nombre con el que les llamen a menudo son perseguidos y oprimidos, sus palabras ocultadas. Pero, ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Para ello, sólo se puede confiar en la guía divina y la verdad se revelará por sí misma a quienes la buscan con sinceridad. El artista clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini fue un católico devoto, quien parece que creía que el Señor Jesucristo volvería a la tierra a través de la reencarnación. El niño nuevo, como él lo llamó, vendría en luz y sabiduría para enseñar a la humanidad. Luz, el niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción, porque traerá certeza de su deber misionero. A nosotros, el niño nuevo, nos recuerda a la Maestra Suprema Ching Hai y su pureza infantil, su inocencia y su sabiduría, guiando a los humanos a la iluminación, a la luz. Ella también fue consciente de su misión desde el principio, como profetizó Parravicini. El niño nuevo podría indicar que el Salvador fue renovado como niño, porque él, ella, no nació siendo bebé, sino que siendo niño, nació en un cuerpo de niño, como en el caso de la Maestra Suprema Ching Hai, que nació en el cuerpo de una niña de dos años de edad. Es por eso que aquí el clarividente enunció, niño nuevo y no recién nacido. Sí, porque yo he tomado el cuerpo. Yo no tenía que ir a la 9-month periodo, y no tenía que ir a la proceso de reírse. Así que yo no tenía que ir a la puerta negativa para tomar la potencia de desesperación. Ok? Sí. Y la gente antes de mí había limpiado el cuerpo de desesperación. Así que cuando yo entré en el cuerpo, yo era más limpio. Yo recuerdo algo. Cuando yo era 8 años, yo leí una de las noticias de una de las noticias, o un libro. Es decir algo como, un ser humano se nacido en Asia. Se aparecer en Asia. Y ese ser humano ahora, 8 años. Y ese ser humano, ese ser humano, va a salvar el mundo. Así que yo le dije, es mí. Pero yo le dije, no es orgulloso, o sorprendimiento, o algo así. Es decir, no es como una de las noticias. Es como una de las noticias, como una de las noticias, o algo así. De hecho, Parravicini también se refiere al nuevo niño iluminado, como el niño salvador, y dibujó un halo alrededor de la cabeza. La deducción del niño nuevo será de sabio, porque será en la sapiencia. BSP 1972. Este dibujo podría referirse a las sabias creencias del niño nuevo, pero la deducción también podría ser que el niño es pequeño. Es conocido que algunos de los líderes más sabios y de más éxito en la historia de la humanidad fueron de estatura muy pequeña. ¡Gracias! 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 Luz, el niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará. BSP 1972. Cuando la maestra suprema Ching Hai comenzó a salir a enseñar al público, ella fue vista como joven, nueva y no establecida. Ella se asemejaba mucho a una niña. Pero el público escuchó rápidamente, tocados por su divina sabiduría. Solo un maestro iluminado tiene este poder para convertir los corazones y mentes de los humanos hacia la verdad. Tolerancia dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor agregará. Tolerancia, amén, comprensión. Todos nosotros debemos traer el mensaje de Dios, de amor, de tolerancia, de comprensión, hacia los otros, recordándonos a los otros cada vez. Amén no es una palabra en nuestros ojos. Amén debe ser nuestro sentimiento dentro, una acción traducida fuera. Amén los animales, serán verdes. Amén la tierra, serán verdes. Amén el mundo, salve el plan. Amén el mundo, salve el plan. Amén el mundo, salve el plan. El Señor es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. Es una persona mejor, una persona muy útil en su vida. Si piensas de alguien como el Supreme Master Ching Hai, quien se enfocó en un nivel tan profundo, Por su ejemplo, ella puede tener miles de personas viajando veganos. Para cuidar y proteger el medio ambiente, sus palabras nos contagian, nos motivan. Tarde o temprano vamos a poder modificar esos hábitos todos y vamos a tener un impacto más positivo en este planeta. Esta mañana estamos mirando un diente más profundo en la dieta de plantas. Y ha generado una revolución mundial. Todo es sobre ir vegano. Clearly, this plant-based trend is real. It's here. There's real, serious demand. One of the biggest new food trends became a mass movement thanks to social media. Veganism. According to the Korea Vegetarian Union, one to one and a half million Koreans are estimated to be vegetarians. There is a new report finding 40% of us now are turning to alternative treatments, especially meditation. If you've ever meditated to deal with stress, please applause. The app provides guided meditations to its nearly 30 million users. of the third-party Awww. Awww. iA. Awww. Queridos espectadores, volveremos después de un breve mensaje Sigan con nosotros en Supreme Master Television Gracias por ver el video Espectadores avanzados, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Las profecías de Benjamín Solari Parravicini dejaron muy claro que Cristo traería una enseñanza de amor Un amor que es auténtico, profundo, que viene de Dios Llega a las calles del mundo el hombre Cristo Un amor que es auténtico, profundo, que viene de Dios Un amor que es auténtico, que viene de Dios Pregunará el amor al prójimo, BSP 1967 Love thy neighbor must not be only an empty sentence But it should be a very ordinary, day-to-day, basic way of life We have to love the neighbor until we do not know that we have even love That we do things in love, just like we wash our hands, just like we feed ourselves It's very normal, very ordinary, that no one even need to praise us And if people praise us, we would feel a kind of strange Why? Why should I be praised for washing my own hands Or feed in my own mouth, for example That is the true way of loving your neighbor Love thy neighbor include our animals Okay? If we cannot love animals, then there's no more neighbor for us to love Neighbor include everything Jesus didn't say, love thy neighbor, man and woman Or children He said, love thy neighbor Who are our neighbors? Everyone 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 including human, animals Dog, cats, bird, duck, geese Wild or tame Parravichin indica que para ser capaz de amar en el sentido completo Debemos recibir la enseñanza interna directa o iniciación de Cristo Una nueva alquimia aparecerá Ella será el amor al prójimo Se hablará de ello, pero no cuajará hasta el 2002 Religiones se llamarán a la tarea, mas no cuajarán Una sola palabra cuajará en ello y será Cristo BSP 1939 To read the Bible doesn't mean to know God To read the Bible doesn't mean to know God You must know the word, which is the vibration Because in the Bible it states very clearly what God is It says that in the beginning was the world And the world was with God And the world was actually God Everything was created from this world And nothing that was created that is not from this world The world is the ancient expression for the inner vibration The inner sound, the inner music, the inner teaching direct from God The sound is like melody in this world That's why we love music so much Because it is very much similar to the music of heaven Of the words spoken by God The universal language Of which, when we hear, we understand all things We understand all language We understand each other And we love each other Al escuchar el sonido interno celestial Con la ayuda de un Cristo viviente Como la Maestra Suprema Ching Hai Nos llenaremos de amor y también de felicidad Como Parravicini dijo sobre Cristo cuando Él retorne El éxtasis será de Él sin drogas We are to be intoxicated by God's power And not by this cheap substitute Before, we may do that in ignorance Because we are unhappy We are craving for something We don't know what is empty Despite all this money and civilized comfort We feel somehow unsatisfied So we look for cigarettes We look for drugs We look for gamble We look for maybe what we call sex or whatever In order to satisfy it We think that will satisfy us And the more we use them The more we feel exhausted and empty and meaningless So the real intoxication will substitute all this And make you satisfied So many of my disciples smoking, drinking 50 years of their lives Just come get initiation and nothing more They just stop automatically And God knows why I know why Because they are happy with Him Their joy is They found it They found the joy They found the true satisfaction That they have been always longing for life after life Siglo XX Año 2002 Almas nuevas llegarán a poblar la tierra Todos serán superiores Trayendo la quinta dimensión Se hablará mentalmente Y se vivirá en Cristo Dios BSP-1937 Cuando nuestra serie continúe Averiguaremos más Sobre el nuevo ser humano amante de Dios Que poblará nuestro planeta Según afirmó el perceptivo Parravicini Espectadores gloriosos Gracias por acompañarnos hoy Por favor, acompáñenos de nuevo La próxima semana Para más sorprendentes profecías De la era dorada Escritas por Benjamín Solari Parravicini ¡Gracias por ver el Espíritas por Benjamín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!